Tardaste mucho, Paul. Dijiste diez minutos. Perdóname, mamacita. Lo que pasa es que el banco estaba muy lleno. Y si no pago mi tarjeta de crédito, pues me la cancelan. Ya agarro el tinte. Vamos a enjuagarla. Reni, ¿le enjuagas, por favor, el cabello a la señora Fernández? Sí, sí, sí. Con mucho gusto. No. Yo quiero que Reni me termine de desenredar el cabello. Con mucho gusto. ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. Aurelia, enjuágale cabello a la señora Fernández de Castro, por favor. Claro que sí, Rita, con todo gusto. Ven, Reni. Te voy a enseñar a aplicar el acondicionador después del tinte. ¿Cómo vas? ¿Ya más tranquila? Mira, créeme que estoy haciendo un gran esfuerzo. Pero me muero de ganas por desgrillar a esta. Tú confía en mí. Sandra no se va a volver a parar en este salón de belleza, mamacita. Mira. Voy por el cepillo redondo, sí que sí. Buena. Quiero que me ayudes a peinar a Sandra para que goces cuando le ponga lo que ya sabes. No, 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 Paul. A mí me van a echar la culpa. Yo no quiero, ¿eh? No, diremos que ya venía así. Mira, en todo caso yo me echo la culpa. Y ya sabes, cuando yo te diga pásame el frasquito de las vitaminas para el pelo, sacas de la bolsa de mi bata el frasco con eso. Gracias, Paul. Ojalá, ojalá algún día pueda pagarte lo que estás haciendo por mí. Pero no te pongas triste, mamacita. Una fórmula contra la tristeza es pensar en cosas bonitas. ¿Por qué no lo intentas? Pues porque lo único bonito que me ha pasado, Paul, es Tony. Él me abandonó. Mira, Tony solo jugó conmigo, se burló de mí y se fue de mi vida para siempre. Pero aún así, yo no puedo dejar de pensar en él. Osito panda que aún no anda y la la esa esa. Vamos a ver. Primero te voy a secar el cabello. ¿Renny, me pasas la pistola? Sí. Ah, no, 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 no. Mejor primero pásame el frasco de las vitaminas para el cabello. ¡Ah! 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 ¡Qué horror! ¡Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Ayúdame, por favor, pronto! ¡Quítame esta mugre del pelo! ¡Ayúdame a lavarme! ¡Ayúdala, Renny! ¡Ay, no, no! ¡A mí me da asco! ¡Ayúdala, Aurelio, es algo! ¿Pero eso por qué? Yo muero yo. Esto no se va a quedar así, ¿eh? ¡Ay, quítame esta morquería! ¡Quítamela! ¡Qué estás apetando! ¡Apesar, ríe! ¡Quítamela! ¡Pero te vas a pagar, Renata! ¿Quién fue? ¡Ay, qué pregunta, Rita! Pues, ¿quién ha de ser? La güera insípida que odia a su hermana. ¡Tú cállate! ¿Fue a Reni sola o tú la ayudaste? No fuimos ninguno de los dos, ¿eh? ¿Qué? Ajá. Mira, que mi hermana está loca. La conozco muy bien. Y como me odia, seguramente cambió el frasco de vitaminas por la otra cochinada. Yo sé que ella hizo todo para perjudicarme. No te creo nada. Por lo pronto, Poli y tú están despedidos. ¿Fueron capaces de ponerle en la cabeza en grudo a una clienta? Como lo oyes, mamá. ¡Ay, cómo eres mentirosa, Rita! ¡Sandra fue la que cambió el frasco de vitaminas por el engrudo! ¡Quiere que corran a mi güera porque la odia! Me odia tanto que no conforme con verme paralítica, quisiera verme muerta, señora. ¡Pero Dios mío! ¡No es cierto! Yo no cambié los frascos. ¡Me las vas a pagar! ¡No, Renata! ¡Te juro que me las vas a pagar! ¡Te odio con todo el alma y no voy a parar hasta verte muerta! ¡Pero Dios, señor! ¡Sandra sólo quiere hacerse un regalo! ¡Gracias a ella estoy en esta silla de ruedas! Bueno, pero eso es una cosa terrible. No he sido a la policía a denunciarla. ¡Ay, señora! ¿Por qué esta solamente está jugando a la víctima? Para que Lalo la papache, la cargue y la lleve de un lado a otro. Lo único que quiere es quitarme a mi Lalo. ¡Eso no es cierto! ¿Tú crees que me gusta estar paralítica? Como quisiera que estuvieras en mi lugar. Ni muerta. Bueno, basta, por favor. Yo no sé qué pasó aquí, ni me interesa. Por esta vez me voy a hacer de la vista gorda porque me das lástima, Reni. Debe ser muy feo estar paralítica y peor sin trabajo. Pero que no vuelva a suceder algo semejante. Así que por esta vez lo voy a pasar. Pero no abuses de tu condición de inválida para chantajearme. Y limpien toda esa porquería que huele horrible. Chaparrita, creo que Sandra no se va a volver a parar por aquí. Pues ya que mi mamá no hizo nada, yo lo voy a hacer. Les toca limpiar todo el salón. Tienen que quitar la porquería que se quedó ahí pegada en el lavabo y en todo el piso, ¿eh? Y ahorita mismo. Te va a salir muy cara tu bromita, huereja patas de coneja. Tú ni digas que también les vas a ayudar a limpiar. Ay, chaparrita, qué divertido estuvo. Sobre todo, cuando el engrudo empezó a secarse, ¿viste? Ay, qué un picado. Viste los pelos de Sandra, parecían púas. Así, púas. Estuvo divertidísimo, Paul. Muchas gracias. Gracias. Claro. Eso no paga ni por mucho lo que me hizo Sandra. ¿Te llevo al cuarto de Lalo? No, no, no. Yo puedo entrar sola. Quiero valerlo por mí misma. Además, tú ya has hecho mucho por mí. Muchas gracias, Paul. Hasta mañana. Hasta luego, chaparrita y te cuidas. Bye. ¿Eh? Bye. Bye. ¡Qué padre bailaba Reni, ¿no? Increíble. Mira nada más que elasticidad. Ven. Déjalo, déjalo. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? Libre de todo Y por eso Tina me pidió que guardara tus videos en la casa de Mike Para que no te pusieras triste al verlos Bueno, qué mala suerte que hayas entrado justo cuando estábamos viendo los videos Tina se va a enojar, Lalo, porque Clarito te dijo que los escondieras Tina no se va a enojar porque no le vamos a decir nada Yo sé que ella, mi mamá y ustedes Solo quieren que yo sea feliz Y se los agradezco mucho Sabes que yo te quiero mucho, Reni Y por eso es que quiero que seas feliz La única manera de pagarle a Tina y a mi mamá lo que hacen por mí Pues es hacerles creer que yo soy feliz Así que ustedes me van a ayudar a ser fuerte delante de ella ¿Sí? Ya llegué, familia Mira, mi hijita Aquí vamos a vivir mientras nos va mejor, ¿eh? Ya sé Ya me contaron que me está quedando muy bonita, ma ¿Y Tina? Tina se fue por unas cositas que dejó en la casa, ¿eh? Yo creo que no ha de tardar Te has de sentir mal, ¿verdad? Después de la casa que tenías, vivir aquí Nada más tu recámara era más grande que este lugar, mi hija Ay, no importa No importa No importa la compañía Aquí te tengo a ti Tina Mi verdadera familia Las personas que me quieren ¿Cómo me gustaría ser yo tu familia? Y bueno, también mis amigos viven aquí Aquí cerca ¿Qué puedo pedir? Perdí lo material Los lujos Pero gané afecto, cariño Bueno, pues vamos a traer de una vez los muebles que están en la pecera No, 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 no Espérense tantito Primero dejen que les cuente ¿Cómo llené de engrudo el pelo de Sandra? ¿Qué de Sandra? Fue al salón Se atrevió a ir Sandra Bueno, ahorita que regresemos nos cuentan, ¿sí? Vale ¿Oyes? Ese es un helicóptero, ha de ser el de las noticias, ¿no? No te voy a fallar Te juro que no te voy a fallar ¿Qué me abandonaste, Tony? Lo único hombre que verdaderamente amaba ¿Cómo estás? Hola ¿Bien? Bien Qué bien Pero es el colmo Ahora la mentirosa de Sandra dice que va a dar un mensaje tuyo ¡No quiero oírla! Solamente voy a hacer corajes En esta silla de ruedas yo ya no puedo hacer nada Pues ¿sabes qué, Reni? Ya es tiempo de que empecemos a hacer algo para que te levantes de esa silla Ahorita mismo nos vamos a ver a un especialista Un doctor García me dijeron buenísimo ¿Pero con qué dinero, mamá? No hay problema El doctor lo va a hacer por ayudarte y punto y se acabó ¡Ya! ¿Dónde ponemos esto? Donde quieran El caso es que en este instante Lalo nos va a llevar a mi hija y a mí a ver al doctor A su corte de mi capitán Aquí está, doctor ¿Sabe que es más bella en persona que en televisión? ¿Cáte te la reni, doctor? Es que tengo que recuperarme ¿Cómo dijo? ¿Perdón? Es un chiste Es que lo que pasa es que estoy impresionado, ¿no? Es usted ¡Reni! Es que está guapísima Ay, perdón Perdón, van a pensar que soy un médico poco serio, ¿verdad? Reni, quiero decirle que seguí su caso por medio de los periódicos Y lamento mucho lo de su accidente Pero es que se había dicho en los medios que usted estaba en Suiza, en una clínica especializada ¿Cómo puede haber, doctor? Yo no me fui a Suiza Estoy aquí No, no, no Si eso puedo verlo, señorita Doctor Discúlpenos, pero sí queríamos pedirle un favor No le diga a nadie que usted va a atender a Reni, ¿sí? No, ¿cómo? Todavía no sabemos si la va a atender o no Bueno, claro que la voy a atender Si ya lo dije, ¿no? Lo único que me intriga es Es tanto misterio ¿Por qué no quieren que se sepa? ¿Por qué no quieren que se sepa que voy a atender a Reni? Se trata de una historia muy larga, doctor Me llamo Francisco Francisco García Sí, pues mire, doctor En pocas palabras, lo que pasa es que nosotros no queremos Que ni el marido de Reni, Santiago Ugalde, ni su hermana Sandra Se enteren que nosotros estemos aquí No, no entiendo nada, señora Solo queremos saber si nos va a ayudar a guardar el secreto Por supuesto que sí Y lo más importante, doctor Yo quiero saber si voy a volver a caminar Bueno, este... Mire, lo primero que tengo que hacer Es ver las pruebas que seguramente le hicieron en el hospital donde la atendieron Todavía no puedo creer que esté usted aquí Mire, dejamos las pruebas en... Bueno, en mi casa Bueno, pues necesito verlas, ¿no? Y punto y aparte Bueno, que belle es usted de veras, ¿eh? Este, bueno, yo creo que entonces vamos a ir por ellas O a mandar por ellas a la veci... A la... Perdón, a la casa Y... Lalito Sí ¿Me puedes hacer ese favor? ¿Por qué no? Mejor regresamos otro día No, 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 no No tengo tiempo Tengo muchísimo tiempo para ustedes Está bien No me tardo Pásenme Ahora, señorita Vamos a proceder a auscultarla ¿Me permite? Con tu respeto Vamos a recostarla aquí en el camastro ¿Me permite? Sí, sí Disculpe No, necesito ver las pruebas Sobre todo la tomografía de la columna No se puede llegar a una conclusión con los datos que tengo nada más Doctor, ¿pero por qué no puedo caminar? Ya le dije que me llamo Francisco Bueno, ¿cómo se lo digo en términos sencillos? Las vértebras forman un... Un canal medular Ahí corren muchos, 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 muchos Muchos nervios que controlan el movimiento El movimiento así Y cuando una vértebra se mueve del lugar Aplasta los nervios ¿Sí entiende? Mire, yo solo quiero que me diga algo Voy a volver a caminar, ¿sí o no? No nos ha contestado, doctor ¿Va a caminar mi hija? Pues es que mire, no sé por qué, creo que... Quiero la verdad, doctor Si la lesión de los nervios es demasiado severa, no Porque los nervios no se regeneran A ver, más sencillo Hay lesiones de este tipo que son irreversibles O sea, que no tienen remedio ¿Y para eso vine a perder el tiempo con usted? ¡Premi, espere, por favor! ¿Para qué? ¿Para que me diga que no tengo remedio? ¿Que voy a estar sentada en esta silla por el resto de mi vida? Para eso no necesito venir al doctor Yo ya sé que no me funcionan las piernas Que no siento nada de la cintura para abajo ¿Qué pasa, baby? Es que... Lo que pasa, es que... ¡Pasa! Que hizo un viaje en balde Este tipo, aparte de que me cayó como bomba Me dijo que no voy a volver a caminar No, 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 yo no dije eso Mire, lo que pasa... Me extraña, doctor, me extraña Se supone que usted es un profesional, ¿no? Todavía no ha visto los estudios y ya dio su diagnóstico Lo felicito Mire, déjame decirlo ¡Sácame de aquí, Eduardo! ¡No soporto en un minuto más! ¡Esto es de forzarte! De luego, doctor Edicucho abusivo Ese tipo, Lalo Desde la primera vez que lo vi me cayó gordo Ay, ¿sabe qué es más bella en persona que en televisión? Bueno, no hay que desanimarse, Reni Debe haber otros médicos que te pueden echar la mano Mira, yo ya no quiero ver a nadie Pase Hola, Reni, ¿cómo están? Mira, estábamos hablando la Teodora y yo y pues, este... O sea que... Como quien dice, queremos echarte la mano Ay, muchachas Muchas gracias Pero ustedes ya me han ayudado mucho Es que queremos ayudarte a que vuelvas a caminar Ay, ya estoy curada de espantos Yo no quiero ver ya a ningún doctor No, no, no Es que no se trata de ver a un doctor Sino de... Ir a Querétaro Ir a Querétaro ¿Y para qué? Para conseguir un agua que sale de... De un manantial a borbotones Y que dicen que es una de milagrosa Se llama agua de tlacote ¿Verdad? Sí Mira, además estamos seguras De que si te pones tantita agua en tus piernas Vuelves a caminar, Reni ¿Qué tal? Presiento Gracias, muchachas Pero la verdad yo no creo en esas cosas Ay, bueno, entonces vamos con el huesero ese Se llama Néptali Ay, mira, te juro que a mi cuñada la dejo como nuevecita Es que yo no sé O sea... ¿Qué qué? ¿Qué será? ¿Qué no? Híjole, ya nos cayó el chaval Huizque El cara de rana en persona Vengo a decirle a Reni Que ya sé que su marido le quitó todo su dinero Y que nunca se lo va a devolver Por eso le exijo que desaloje el cuarto inmediatamente